¡Largaron el premio Buclid Gulch! Salen juntas, trata de hacer la delantera el 2, saca pequeña ventaja sobre el 3, abierta carga el 4, más abierta corre el 5. Por dentro se viene desempeñando el 1, las competidoras recorrieron ya los primeros metros de carrera. Pasa a comandar la prueba el 3, pequeña ventaja sobre el 5, cerca el 2, se arrima el 4, cierra la marcha el 1. Pasan por la señal de los 800 metros, 3, mantiene ventaja sobre el 5, las competidoras se encuentran en la parte final de la diagonal y van a hacer el ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes con lucha en la vanguardia, 3, pequeña ventaja sobre el 5, que insiste abierta, cerca lo viene haciendo el 2, por dentro carga el 1, más abierta lo viene haciendo el 4. Descuentan ya los últimos 400 metros de carrera, siempre el 3 como puntera, cuerpo de ventaja sobre el 5, que insiste por dentro, se filtra el 2, abierta, viene descontando el 4, por dentro carga el 1. Último 250 metros de carrera, siempre el 3 como puntera, abierta carga el 4, por dentro el 5, más adentro aún lo viene haciendo el 2. Último 50 metros de carrera, va a barlucha en la vanguardia. Pasa a comandar el 4, saca ventaja sobre el 3 y cruzaron el disco.